Una falla en el sistema de bombeo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Barrio San Andrés, en San Sidro de El General, tiene sin el servicio de agua potable a 20.000 personas de 27 comunidades desde el domingo anterior. Esta situación tiene preocupados y hasta molestos a los vecinos, debido a que se quedaron prácticamente sin el servicio sin saber. A través de las redes sociales recibimos algunos mensajes como Yoa Quiroz, en todo el día no pasó ningún camión repartiendo agua, son las 7 de la noche, es inhumano lo que hacen y cuando llegan los recibos no vemos ningún incentivo o rebajo por esos inconvenientes. Ah, pero de atrasarse un día en el pago y lo hacen reventado en el recibo. Eva Navas, ya tenemos dos días con este problema. Sonia Montoya, con tanta lluvia que cae en las últimas 72 horas no entiendo cómo no hay agua. Estos son algunos de los comentarios de los usuarios. Sobre el tema, el director regional de AIA, Irvin Celaya, explicó que el área electromecánica está haciendo todo lo posible para rehabilitar la estación de bombeo lo antes posible y que esperan que este miércoles ya esté funcionando con normalidad. El problema ha surgido a raíz de un daño en un equipo de bombeo que tenemos en el sector de San Andrés. Ese equipo de bombeo impulsa agua de la planta al tanque de la universidad y con el daño de una manera súbita que se nos presentó el domingo, la cantidad de agua que le está llegando al tanque de la universidad es menos y no está compensando la demanda que usualmente tiene el distrito de Daniel Flores. Entonces, eso lo que está generando es que algunas comunidades del distrito en algunos momentos estén quedándose sin agua, algunos más horas que otros, ¿verdad? Pero al tanque le está llegando agua, pero en menor cantidad. El área electromecánica en este momento está haciendo todos los esfuerzos para rehabilitar la estación de bombeo y nosotros esperamos que a más tardar el día de mañana, miércoles, ya la estación de bombeo ya esté funcionando. Cuando el sistema de bombeo funciona bien, llegan alrededor de 120 litros por segundo, pero en este momento apenas llega a un 40%, por lo que tienen que estar cerrando el tanque para recuperar el nivel de agua. Nosotros con el bombeo aproximadamente le llevamos 120, 130 litros por segundo y en este momento se está llegando al tanque aproximadamente un 40 o un 45% menos de agua. Entonces, ese es el principal problema. Yo entiendo a veces a la población, ¿verdad?, que dice que no avisamos, pero son daños que se nos presentan de un momento a otro y tenemos que actuar. Lo que hemos hecho es que estamos cerrando en algunos momentos el tanque para poder recuperar el nivel de agua, ¿verdad? Y también hemos habilitado dos camiones cisternas para la distribución de agua, principalmente en el sector que va del colegio técnico a las romanas de Copeagri y el otro que va desde la comunidad de Cocorí hasta el sector de la ceniza. El funcionario reconoce que están haciendo una evaluación para determinar el porqué ese sistema de bombeo está fallando con constancia. Ese es un análisis que nosotros estamos haciendo. Mucho tiene que ver con la refrigeración que tiene el equipo de bombeo. La estación está en una fosa, ¿verdad?, y esos motores con el funcionamiento se recalientan y necesitan un poco más de refrigeración. Entonces estamos haciendo un análisis para ver de qué manera podemos hacer una mayor ventilación, mejorar el diseño de la estación para evitar esos problemas. Pero sí, tiene razón usted, ya en otras ocasiones se nos han presentado esos problemas, pero somos conscientes y estamos tratando de resolver esas situaciones. El director regional reconoce que la población se moleste por la falta del servicio de agua, pero que esa situación es algo que se presentó de imprevisto. Es comprensible la situación porque la gente quisiera tener el agua las 24 horas y se conjuga el problema de la pandemia, donde nos dicen que tenemos que brindar el servicio de manera continua. Yo los entiendo perfectamente, pero son eventos que se nos presentan de un momento a otro y estamos tratando de resolverlos. Por eso es que, como manera alternativa, a nosotros la ARECEP nos ha dicho que en el momento en que haya un desabastecimiento o una discontinuidad, más allá de las 5 o 6 horas, entonces el AIA tiene que buscar métodos alternativos, que en este caso son la distribución de camiones por medio de camiones cisternas. Como parte de las acciones de este martes se repartió agua en camiones cisternas y de persistir el problema este miércoles se continuará con ese servicio.